Hoy estamos haciendo una juntada de firma y un acto reivindicativo a todo lo que está ocurriendo con esto. Desde que hace seis meses se han bloqueado los sueldos de los maestros reeducadores de las escuelas sociales en un claro rechazo a nuestra posición de tener un salario digno con esto de que no aceptamos los acuerdos de los demás gremios que tienen que ver con un salario que tenga la canasta familiar garantizada. Hoy desgraciadamente el tiempo nos da la razón y estamos asistiendo a las escuelas sociales solamente con actos de solidaridad como en este caso vamos a hacer toda una juntada de firma y estamos haciendo eventos, eventos que tienen que ver para recaudar fondos pero nunca la hemos dejado de hacer funcionar y tenemos que decir que hoy más que nunca esta situación de tener que compensar y nivelar los chicos que tienen problemas no solamente de judicialización sino de entendimiento pedagógico, se está llenando, se está aumentando la matrícula y eso lo tenemos que asistir y atender en forma inmediata, no solamente en lo gremial sino también en lo pedagógico por parte del gobierno que estamos haciendo esta demanda. ¿Esta situación es provincial o es nacional? En el caso nuestro es provincial pero sí tenemos que decir que aquí ocurre algo que se está desvirtuando esto de tener propuestas de educación disruptiva, propuestas de inteligencia artificial y lo que está ocurriendo es que lectura y matemáticas estamos prácticamente en una evaluación de los últimos del país.